¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Destiny Que vamos a hacer el presidio, vamos a hacer el presidio en nivel 35 La venganza de Escolas de esta semana que es en fuego Volvemos otra vez al primer Escolas Y bueno, vais a ver como lo hacemos Y la dificultad que tiene Conmigo está Lucas Lucas Hey chavales, ¿qué tal? Shadow Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a darle al lío, dale cuando quieras Escolas Arena de nivel 35 A ver, yo voy a ponerme las cosas porque venimos de control Y no es plan de irse con... Así liado ¿Qué lleváis cada uno? Titan Defensor Titan Defensor, yo también Yo llevo Hechicero De revivir Ahí está Sí, revivir Por si las moscas Sí, va bien Tener uno en el equipo Me estoy pasando a la visión de confluencia Y la mitoclasta Ah, que tengo ganas de usarla Sí, pero si llevas la mitoclasta No podrás usar la Galar Home En la parte final, ¿no? A ver, no, pero en la parte final me la quito Yo voy con la visión de confluencia Estoy contento Explorador automático Pega unos leñazos del copón ¿Dónde está el fusil de pulsos de Osiris? Que se quita el resto Fusil de pulsos de Osiris Ah, el mensajero experto ese, ¿no? Ya que lo tienes de fuego, eléctrico, vacío ¿Creéis que habrán cambiado las rondas de 35? Serán las de siempre, cada semana Menos la última, que es la única que cambia el elemento Daño, cuerpo, cuerpo, sí Colmena, daño, cuerpo, cuerpo Empezamos bien Pues me voy a poner Sí, sí, sí Hombre, si empezamos con una colmena, daño, cuerpo, cuerpo Es que es la misma de siempre Lo único que cambiará será la última ronda O sea, hay unas cuantas rondas que son complicadas Esta es una de las molestas Por suerte Ahí está el ogro Cubro derecha yo Ya estoy dando el ogro Bueno, de vez en cuando voy también mirar la aparición Voy a cargar rosada para tener después Otro Cuidado Ahí vienen Sabía que iban a venir Por eso está Soltando el dedo de apuntar Porque si no, no nos veía en el radar Acercarse, tío Yo cuando apuntar con esta tengo el radar igual Ya, pues yo no Con el pestilador, no, tío El pestilador es muchas cosas Pero no tiene lo de radar Estaba tirando ya de su mensajero Que tú te lo tienes igual Así que está callado Pero aquel elemento lo tenéis Vosotros El mensajero Yo de vacío Y tú Lucas, de fuego El que me gusta El que me gusta precisamente Esto que es tiro al plato El bicho saltando para los aires Y todo disparándole ¡Plato! Pues estarán atascados Como siempre al final Voy a acercarme Sí, efectivamente Tiene que salir una maga Y no ha salido Ya salen, ya Ya están saliendo No le veo bien la cabeza, tío Ahora ¿Tú crees? Sí Uy, corre, corre, corre Los enemigos avanzan Ahora Justo ha llegado Me he puesto Le iba a pegar una Puñetazo Otro Hala, hala Salvajes Hombre 35 Yo no me ando con bromas Y como si tengo que cargar Ahora munición Vienen No es que sea Excesivamente difícil Pero tampoco hay que Infravalorar Sí, la he visto Sí, la he visto Pero no la veo Está aquí detrás Pero no la veo bien Ya, pero yo no sabía Que estaba en mi espalda Sí, no pasa nada A ver Caballero Vamos por aquí Ya está Ronda 2 Están dando muy poca munición Esta gente Escudos de los guardianes No se No se recargan ¿Eso estaba? No me suena Era lo mismo Exactamente El escudo de los guardianes No se Tira plato Tira plato Venga señores Tira plato ¿Cómo me logro? Bruja Pobrecita La quieren llamar maga Y yo la llamo bruja Tío, siempre Caballero ahí Uy, coño Me he equivocado de arma Nada, nada Tranquilo Me he equivocado de arma yo Que no lo he dejado bien apretado El de pesada ¡Uh! Quedan balas Dan muy poquitas balas Porque, porque Por el ogro Por el ogro Buena, buena Ya está Ya los tenemos Apretar ahí Vamos a apretar ahí Ya está Voy a cargar munición Ahora Para tener luego Los cinco minutos Debes volver a la esclusa Pues esta misión Si tuvieras Eh... ¿Cómo se llama? El contrato exótico nuevo 525 puntos en total Escolas 450 75 de la bola En dos... Y si, bueno No se hace la primera escola Sales con el contrato Hecho en una partida 35, tío Ahora que toca Ahora Vex Vex Yo ya Jugadores Sufren más daño Cuando están en tierra Los jugadores Causan más daño Cuando están en el aire Sí, cualquiera salta ¿No? Aquí Yo paso de saltar, tío Voy a poner la joya de Osiris Para los minotauros Yo me voy a poner... Eh... Restregando, restregando la joya A ver, a ver Que os mire Que os mire Para que se vean las armas Eh, ya que lo presumís Vamos a verla Joya así De vacío Porque lleva su bondad ahora No entiendo Porque lleva su bondad Precisión cuando estás en el aire Pero no la tienes la mejora Mejora eso La precisión Cuando estés en el aire El disparo ¿O no tenéis pasta? Sí Pero ahora Que no salte Porque si no... No, no Si hace más daño Cuando está en el aire Nos hacen más daño Nosotros cuando estamos en tierra La han puesto al revés ¿O lo he leído yo mal? Sufrimos más daño Cuando estamos en el aire Ah, vale, vale Lo he leído yo al revés Entonces, vale, vale Mira que bien Munición pesada Y acabo de cargar La madre que los trajo Aquí no se anda uno Con tonterías Hombre Lo que mola es la dificultad de estas dos partes Si todo fuera fácil Esto que era Lo de irse Tengo barrera Me voy al otro lado Me voy al otro lado Que era lo de capturar Para hacer Vaya hombre Ahora iré Iré por el pasillo Sí, porque la he liado ya Vale Vale, en el medio Suprima Cuidado, eh Tenemos aquí La familia entera De juego Dale, la veo Ya estoy aquí Éxito Lo has conseguido Uh, mi notabro Al medio Oído Oído cocina Unas chipirones Me quedo sin balas De la mitoclasta Pues ya lo sabía Que te iba a pasar Eso es bullying Tío En mi pueblo ¿Sabes? Sí Bueno Por lo menos No gastas munición pesada Vale Ya estoy yo ¿La veis bien? Sí Lo tengo encima Ya Me mató Un 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 Goblin Tío No, no, no O no sé ¿Qué pasó? Creo que fue La Puede ser Que he saltado Un poquito Para atrás Si me ha pillado Ese medio Salto Una mina Esto es revivible Ahí está Ya acaba de salir Oh ¿Puedes Junta con la mina? ¿De nuevo? No, no, no No, no Voy ya Voy ya Por la mina Que mierda Que me petó El robero Tras Pero ¿Qué hiciste? ¿Cómo disparaste? La mina La mina La mina La mina No la veo 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 No llega Mi disparo No, no Tendrías que haber ido a la mina Y te dio así en la cabeza ¿Pero cómo me vas a dar la cabeza? Si yo venía recto A por el Homogoblin Ese Me cago la leche Pero es que pasaste delante mía Justo Cago la leche Bueno, sabemos que es de destruir Ahora Segunda ronda Máquinas de odio Llegan los pénix Intentarán matarte Acaba con ellos antes Paraoker Viva la mina Tendrías que water Llegan las Madre mía, la que he liado Te ha pegado un cebollazo, ¿no? A cuerpo, cuerpo, ¿no? ¿Ha sido? Sí, sí, cuerpo, cuerpo Aunque da alguno, creo que... Ah, pues no ¿Macho, no ha dejado munición a esta gente o qué? Eso parece A ver, la mina está aquí Ya está, ya está Cubrid los que vengan ¿Dónde está la otra atrás? No, no está aquí No, no está a vosotros Ah, está allí al fondo Vale, vale, yo le doy, yo le doy Uh, me matan Quitan vida, ¿eh? Estos La de fecha, ¿vale? Si alguien la ve Vale, la veo yo ya está aquí Vamos a rematarlo Quitan mucho, tío Mira que tenemos 1768 de defensa, tío Y aún así te matan de dos disparos Están sedientos de vuestra luz Oh, oh, oh Salté, está al fondo O muere No, salté, tío ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Qué pedazo de cernícalos, tío! Está ahí arriba, faluca ¡Hala! 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 ¿Cómo, tío? Porque te han disparado más de uno En vez de darte un disparo, te han dado dos o tres al mismo tiempo Mira todos los que hay aquí Éxito Lo has conseguido ¿En serio, tío? ¡Hala! ¡¿Qué pedazo de cernícalos, tío?! ¡No le de la ranada, tío! Vale, estoy sin ser Bien, bien Madre mía, tío Arriba, arriba en la plataforma Pero es que a mi me mataron Me tiraron 3 a la vez Si, se veían un montón aquí, claro, claro Es que ni me moví Y yo hice un saltito así para atrás Cuando venía el Minotauro y hice así Y tal como hice así para atrás ¡Pam! Un francazo Saltito Cabal creo Cabal con qué? Con daño eléctrico No sé, digo, digo Me suena que sí Catapulta y daño eléctrico, ¿no? Sí, perfecto La pie se atreve con el desafío Me basta y presiona Ya, ya, es lo más peligroso de la partida son los sónicos pero sin duda alguna El que veáis lo matáis, aunque lo veáis desde lejos pasar de todos los demás Le pegáis en toda la olla, tío ¿Lleváis vosotros escopeta? Me pongo yo el franco Sí, yo llevo escopeta Escopeta y predestinador Al canto Y la galajón para hacer limpieza Voy a tirar del trono ya Te digo, la galajón Sí, porque esta no era de... Blanco No, esta es de... De pisar, es de pisar esta En la zona Por la derecha tienen que venir tres sónicos ahora, o sea, cuidado En breve, vamos En breve, vamos Vale, ahí viene el sónico Cuidado, tira ola Amarillo arriba Amarillo arriba Voy a quedarme aquí arriba yo Necesito munición, necesito munición Tengo que cargar, tío Munición pesada Por ser Vale Vale Vamos 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 Uy, esta ve ahí Estoy yo, estoy yo Sí, sí Buen Buen No 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 te fíes mucho Uy, ahí está Pues cada vez que veo uno Eso es para un a mí Ya cago por la mina ...la mina La mina Estoy te ellos Estamos, estamos Estamos Solamente queda un... Un Venturión Exito Lo has conseguido Y una falange en este lado Muere, humuere ¿Dónde está? ¿En serio? Es verdad, es verdad Yo buscando el punto Yo diría que de la 35 La ronda más difícil no era la anterior Que da esta Mía Vale, mina Bien, bien Estoy en ello Vale, buena, buena Ya está Yo estoy aquí con los sonicos Tío, me lo he hecho Vale, yo tengo aquí un centro Uhhh, que sonico Buah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dios, pero como se pone ahí arriba el cabrón Mira el tío Me cago en la leche Sí, sí, sí No puedo, eh Encima tengo aquí de todo Por todos lados Y no tengo el revivir Tío 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 Sí, 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 sí Tienes que ponerte armadura, eh Si no te pones armadura de luz no da No me lo puedo creer, tío Joder 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 Ya, por así te deja tocado con la armadura No es mal Dios Los putos sonicos Tercera ronda Soldados Cabal a pie Se atreven con el desafío Lucha Gana Y Vive Es que te disparó uno a ti y el otro me disparó a mí, tío El que te disparó a ti le iba a pegar yo con la escopeta Estaba saliendo de la barrera para pegarle con la escopeta Y Como Mil leches Me pegaron, tío Uy, Sónico Sónico bueno, Sónico muerto ¿Qué va un centurión ese, tío? Madre mía Vamos allá Más enemigos guardianes Desmontaminas, ¿sí? Si no, mué Cuidado por detrás Nada, hay que meterle en serio Venga, va A cubrir al Sadu Vale, aquí arriba Otra vez te ha salido el centurión arriba, tío, Sadu Cuidado Ya está, ya está Qué pasada, tío, ese centurión desde cuando sale ahí No reseps, pero no veas como... Toma por saco Lo has conseguido No caía, tú ¿Qué ha pasado? Nada, no ha cambiado de ronda aún Ahora cambiará Ya, ya, pero... He empezado, ¿verdad? Se acercan cada uno Tengo cinco de momento Antes por ir la he liado, ¿sabes? Las minas deben ser desmanteladas Para esta ronda tengo O morirá Sónico... Vuestra esa Esta es vuestra Voy, voy, voy Qué es eso, ¿el Señor del Trueno lo que llevas? Alguien venga a apoyarme a esa Estoy cargando, estoy cargando Tenemos otro tío ahí arriba, tío Créetelo Mucho de munición, pesada Ahí se va Vale, vale Éxito Mucho éxito Sí, pero ahora esta ronda viene en amarillos Bueno, a ver, entonces ahora caídos ya Si no me equivoco Regresa a la esclusa Vamos, que quiero mi orgullo de escoria ¿Qué es eso? A la pistola, a la pipa Sí, con daño de fuego Ah, la pistola, vale Entendí la otra Cuarta ronda Te enfrentas a la escuadra Pero, ojo, malabarista Me vas a impresionar Lucha Y gana Esta no habla de objetivos, ¿no? Sí Sí La cargaste el tío El último es tú y yo mismo, Luca, ahí a la puerta a poner la burbuja y nos levantamos con la escopeta Vaya fiesta tienen aquí montada, tío No paran de salir No, pare, sigue, sigue ¡Hostia! Cuidado, atrás Dios, como quita la escopeta esa de los capitanes, eh Que finquilla le tengo Uy, todo va venido Uy, todo va venido Se teletransportó ¿En plan la gana? Sí, sí, no, no Ahí la, ahí la Ahí la, ahí la El tenemos amarillo dentro Dejad que entren Si son tan Tan valientes Bien, eh Robert, cuidado Oído Hay que guardar munición de escopeta, eh Sí, porque estas rondas es la fácil Era mejor que pusiera desde el momento el bendición, Robert Porque, bueno, yo la puse Vamos, vamos, Luca, a la puerta No dejes de estar alerta El enemigo se acerca Intercepta al blanco importante O muere Éxito Mucho éxito Venga, va Tenemos Sirviente Que leches me está disparando Que me ha quitado tanta vida, tío Oh, cuidado Algo es el capitán Guau, como quita con la escopeta Por favor, tío Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Capitán ahí Donde está Robert, eh Deja lo que venga Deja lo que venga Buena Otro, otro Cuidado, otro, otro Se ha teletransportado Gracias Uy, me ha caído a reivindir Uy, es grande Madre mía Te mandalo A la derecha, a la derecha Puntad aquí Bien Bien Quedamos con esta En el centro no quedan cuatro balas A ver si me he bajado por ahí abajo o algo Yo tengo 13 Yo tengo 14 En cuanto matemos estos Vamos avanzando Para ponerlos en playa Hola Asasino Vale, vámonos Estoy aquí ya Nada, tarda un poco salida Ya viene, ya viene Ah, lo viene Exitado Lo has conseguido ¿Tú te crees, tío Que le he pegado tres pepinos Y no ha muerto? Qué Basura, tío Uf, no voy, no voy Que no está muy bien Sí, sí, muere, muere 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 Uf, cuantos orbes Voy por Robert Uf, se quedó una bala de escorbetas Me sigo un capitán Vamos para allá Adiós Me lo he cargado de este cel De hecho, quiero Vale, yo no estoy entrando Quiero, me sigo un capitán Que suba Vale, ya tengo un teléfono Amplona Amplona No sé, es que está De cara a poco Muchos orbes quizá No hubiese Yo ya te los postra ¿Tú? 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 No hubiese Los enemigos mueren Tú vienes Vienes Ahora toca la bolita Retirada A la esclusa Pongo armas Armas mejor Creo que tenemos armas principales Que hacen más daño Carguemos para pegarle una buena ronda Al principio Y luego damos la vuelta Como siempre ¿Pono esto el escudo ahora? Sí, lo pongo ahora al principio Brazos pequeños ¿Y lo otro qué es? Recarga de servidores se reduce significativamente Bueno, si va Tres, cuando queráis Venga, va Ya paso yo primero que pongo la barrera Silviente piloto En queche de guerra Pongo yo de centro Centro y para dentro Cuidado Cuidado, cuidado Paso bien Cuidado 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 Vámonos Cuidado 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 Vámonos 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 por allí Guau 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 Es lo que me viene detrás tío De disparos Cuidado Por allá Se subió capitán Vámonos, vámonos, ya hay muchos Vale, bueno Ya hemos atraído a muchos ahí Vamos, vamos Cuidado Cuidado Vámonos 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 Enseguida Incluso le puedo tirar las dos granadas de fusión también No te pienses tú que le quita tanto, ya lo probé yo Con el mago ¿Con daño de fuego? No, no le quitaba tanto, increíblemente Con lo que quita la de fusión y la bonificación De daño al engancharle no era para tanto Bueno, cinco minutos y para la segunda carga La hacemos a la primera Si no hay accidentes De esas cosas Cuéntate un chiste, saludo Te ha tocado, cuenta el chiste Te ha tocado, por sentarte el primero No me sé ningún chiste yo Pues cuéntanos un cuento de terror, va Como si fuera el campamento Me voy a... A ver, ¿dónde está la mentira de Felwinter? Aquí está Vale Ya tengo la mentira aquí Ya estoy chatao ¿Para qué quieres la mentira? ¿Le vas a ir a meter directamente? Un escopetazo limpio Lo uso de Franco ya, la mentira Desde donde nos pongamos Es como se han pasado, eh, tío Es una mentira, Felwinter Bueno, bueno, bueno Dos y medio me falta a mí A ver, yo te lo digo ahora Tres y medio He cargado un minuto más tarde Justo me han salido los de las bajas y eso Pues como siempre Pim, pam, pim, pam, pim, pam Ahora somos dos titanes Podemos, el primero que se le gaste la barrera Poner el otro Y seguimos Pim, pam, pim, pam, pim, pam Martillo negro lo subiré Yo tengo un montón de De luce Tere Tres, seis, cinco Sí, tres, seis, cinco Buen número Bueno, bueno ¿Cómo vais? Dos minutos Yo uno, un minuto, vente El shadow No habla Perrito 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 Anubis 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 Pongo yo la barrera primero Eh, sí Bueno La barrera la tenemos que poner Lo ponemos los dos y ya está ¿Por qué los dos? No me hagas buying ahí Ah, que quieres hacerlo uno en cada punta Claro Ah, vale, vale Un momento Lo matamos antes de que salgan minas Ah, vale, vale No, yo guardaría la barrera, eh Para cuando se acabe una Darle con la otra Bueno Vale, pues la pongo yo al lado de la puerta para cegarlos cuando salgan Los de la puerta de atrás nuestro Ajá, vale Eh, pues cazar al de la bola Yo ya puedo Cazar a la bola Yo ya puedo cargar, tío A ver yo Tranquilo, eh Tranquilo, tranquilo A la primera esa, ¿no? Espera, voy a mirarlo Cuarenta segundos Yo como si ya podemos ir Entre que gasto los siete disparos y eso Y vamos hasta el final Lo tengo ya para cargar Sí, yo cuatro segundos Ok Pues cuando queráis El que Meterle a la bola ¿Lleváis escopeta? Yo primero que tengo que dar Voy a ver Vale, yo voy poniendo la bola El come colas El caído ¿Qué? Te los quiere ¡Bien! 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 Mira, acá el adelantamiento ¿Qué ha hecho? A él y a mí Vamos, 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 vamos Disparo recto, eh Recargo Dale caña, dale Recargo Me queda una bala Tengo yo Veneno Muerto, muerto, muerto Muerto ¡Está muerto! ¡Oh, el cifrador me dio! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Me ha sido de nuevo! ¿Accidente? ¿Qué leches ha sido eso, tío? Toma, toma, toma Y el puto no me ha dado nada, tío Pero que ha muerto Me ha puesto accidente Por entrar en mi barrera, tío No entiendo, tío Buah, me dio la correa de lobo Con daño de fuego Con daño de fuego Yo la tengo de vacío, tío La verdad que dispara muy bien Que alguien me reviva Accidente Que me pone accidente, tío Estoy alucinado, tío Tengo que ver la repetición Quédate, tío Quédate aquí, Luca Voy pa' allí Yo me voy fan Vale, yo me quedo aquí, entonces Tío, es que el fuego es muy fan Escoldas a la primera de fuego Está chupado, tío Tres galafón Solo que se necesita O morirás Pero, pero cargamos O sea Pero cargamos ¿Cargáis la segunda ronda? Yo sí Sí, a mí me sobraron A mí eso es tres A mí tres Ni treinta misiles, tío Ni treinta misiles Esto tengo que verlo, eh La repetición que ha pasado ahí, tío Eh, pero en serio Que no me han dado nada, tío A mí me ha dado el cifrador, creo Para el Sí A mí me ha dado el cifrador superior Que luego hable el cifrador, el cifrador y la correa Me da la garra, aniquílalo, bonita Que no la quiero ni para ti ¿Y tenéis llave? Paso de comentar, paso de comentar ¿Tenéis llave? Yo no la voy a abrir, ¿para qué quiero abrirlo ya? Yo sí, yo tengo una llave Yo voy a abrirlo A ver qué me da Tengo tres A lo mejor me da otra llave, como siempre Que guarrete, che, que guarrete, tío Hombre, en la cámara de cristal te habían dado Mira, otra llave me han dado Abro, vamos Alas, me dieron el distintivo Otra nave Buscador iliano, tío Otra nave y el distintivo, mata que es Ah, y el casco, el yelmo de... Hostia Que suertudo, tío, que suertudo, tío A mí solo me da que armas de estas fuleras Que no valen para nada Fuleras, tío, pero que es desequilibrado Señor, señor Voy a desmontar a este tío Hombre ¿Qué? Poco más Poco más y te sueltan el cuarto Cifrado Bueno No, si el cuarto me la han soltado Si ya la han soltado Ya Bueno Poco más y te sueltan el quinto Pues nada, esto ha sido todo Ha sido Skoldas Nivel 35 de fuego La verdad que Si tienes 3 Galarhons Es lo que dura Pim, pam, pim, pam Pero siempre que le metáis caña Y... Y bueno, no ha sido nuestra Una de nuestras mejores partidas Desde luego Porque hemos muerto mucho La vez que lo hicimos todo a la primera Y incluso hemos hecho algunas rondas Hemos tenido que repetir Pero bueno Espero que os sirva Que os haya gustado Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Deu